¿Qué es este lugar? Una maneta... ¿Hacia dónde vamos? Ah, un segundo Hay números humanos en el rincón del mapa de Drake Tienen que significar algo Me quedaré aquí, vigilando, mientras tú buscas una manera de luchar Esto tiene que servir para algo ¡Está pasando algo! Nate, ¿qué hiciste esto? ¡Espero que te quedan a moverte aquí abajo! ¡Gracias! 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 ¿Sally, me copias? ¡Maldición! Nada. ¡Ey! ¡Vamos! Hey, ten cuidado Esto no parece muy seguro Estoy bien Bien ¿Qué diablos? Gracias, Nate ¡Ey, bule! El último con vida se queda con el oro Perdiste Maten a los dos Esto se pone cada vez mejor ¡Ey, bule! ¡Ey, bule! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Lo veo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Estamos ahí! ¡Destroso! ¡Destroso! ¡Gracias! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Fuego! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Está aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Helena! ¡Está atorado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Helena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es! ¡Mierda! ¡Y Alan! ¡¿Cómo eres, asqueroso cuñón?! ¡No te metas con Eddie Raja! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eddie! ¡Eddie, aguanta! ¡Tiene que ser una pluma! ¡Elena, apúrate! ¡Espera, Nate! ¡Espera, Nate! ¡No te metes! ¡Te mueves! ¡Espera, Nate! ¡Ah! 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 Agarra la cuerda. Vamos, Nate. ¡Te balantearé! ¡Sujétate! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¿Cuántos puños eran esas cosas? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Estás bien? Sí. Nate. Bien. No creo que puedan pasar por aquí. Nate. ¿Qué? ¿Dónde estamos? No estoy seguro. ¡Ve! ¡Guau! Esto explica lo del submarino en el Amazonas. Nate, ven. Mira esto. Lo encontraron. Debieron haber entrado en la cripta y vaciarla. Sí, pero ¿qué tiene que ver el monasterio con todo esto? No lo sé. Pero no tiene sentido. Si allí es donde está la estatua ahora... ¡Oh, cielos! ¡Estaríamos justo encima de ella! Creo que por aquí saldremos a la superficie. Parece que los nazis no pagaron la factura de luz. ¡Diablos! Sabes, creo que si vamos a la sala del generador, podríamos conectar la corriente. Primero hay que ver cómo salir de aquí. Espera, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Encontré una salida. ¡Buen trabajo! Sí. Muy bien, vámonos. No. Ahora es tu turno, vaquero. ¿Qué quieres decir? Nate, sabes que no puedo saltar por ahí. No hay manera de que te deje aquí sola con esas cosas. No tienes selección. Solo ve a conectar la corriente, regresa por mí y luego nos largamos de aquí, ¿sí? Solo vete. Volveré enseguida. Sí. Volveré enseguida. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Nate! ¡Me copias! ¡Salivant! ¡Entra! ¡Nate! ¡Responde, Nate! Ah, es inútil. No recibo ninguna señal aquí. ¿Qué demonios pasó aquí? ¡Oh, mierda! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Esta tiene que ser la sala de generadores. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 Mis hombres fueron asesinados, dejándome solo en esta tarea. Ningún barco salvará de esta isla. Nos destruí todos e inundé la ciudad maldita. Algo tan maligno nunca debe salir de estas costas. En mi hora final, encomiendo mi alma a Dios. Que el Señor se apiade de este lugar profano. Francis Drake. Dios mío. ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¿Puedes oírme desde ahí? ¡ Vega! ¡Fuerte y claro, imbécil! ¡No hay micrófonos de ese lado! ¡Qué pena! ¡Mierda, sal de allí antes de ti! ¡¡Helena! Déjenla en paz, hijo ¡No volverá a suceder! ¡Volverá! ¡Gracias! ¿Volverá? 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 que tú y tu compañero intenten hacer algo creativo. Adiós, Nate. ¿Ha sido divertido? Sí. Sigue sonriendo, idiota. Te veré pronto. Muy bien. Sigue sonriendo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.